¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos desayunando en casa de Rosario Pichelada aquí. Muy buenos días, Rosario. Entramos como Juan por nuestra casa. Buen día. Nos metimos, ¿verdad? Buen día, Luis García Silva, el que trajo el desayuno. Gracias por el desayuno. No, no. ¿Cocinaste? ¿Cocinaste? No. Yo no tengo tantas virtudes como tú. Ay, cálmate. Ay, Dios mío. Dame dinero que frigor con puerco, ¿viste ayer, no? Antier. Antier. Frigor con puerco, hice un guisado. ¿Qué es lo que hizo tú dices? Yo hice un guisado de res, tipo birria, dice Claudia. La verdad es que yo no estoy pensando en un guisado como tal, sino conozco los ingredientes y lo hago, ¿no? Entonces le eché de varios chiles secos, chile morita, chile de árbol, chile cascabel, chile guaquillo, chile pasilla. ¿Y tienes colección de chiles a ver? Le echas, esa variedad le da un sabor espectacular. Ay, ay. Sí, obviamente hierves la carne con hierbas de olor y este, y no puede faltar el jitomate, ¿no? El jitomate le da muy sabor. En fin, eso fue lo que preparé para la comida con Miguel Borges Martín. A ver, ¿cuándo nos invita a comer? Ah, o sea que el doctor Borges... Sí, te hicimos programa de un primer episodio de la mesa política con clave Quintana Roo. ¿Con clave, señor? Con clave Quintana Roo. La palabra con clave, para los que no la conozcan, es... Tiene algunas variaciones, pero la más importante o la más trascendente es cuando se juntan un número de personas para tratar un asunto, este... Aquí Jonathan va por el camino de Donacín Pocín, ¿eh? Así es, ¿verdad? Es el que reúne a los exgobernadores. Ya, y sí, ya que te de su conclave. Sí. Quieres hacerlo ahora con el gobernador. Ya lo hizo con los alcaldes de Carrillo Puerto. Ya, muy padre. A todos los exgobernadores por esto, muchas felicidades. Y felicidades a todos los alcaldes, ¿no? A todos los alcaldes, porque la verdad es que estuvo muy bien esa entrevista. Y ahorita ya quieres hacerlo con exgobernadores. Pero ya no le va a salir. Yo creo. No, ya no le va a salir. Ya no. Yo hice con Don Tomás Contreras, en el 2021 y 22, teníamos relatos de Don Tomás. Y nos tocó entrevistar, bueno, busqué a todos los exgobernadores, posibles, y lo logramos. Entrevistamos a Jesús Martínez Ross, entrevistamos a Miguel Borges, entrevistamos a Mario Villanueva, entrevistamos a Pedro Godwell, a Carlos Joaquín, incluso ya en vísperas de ser exgobernador. O sea, ya había gobernador electo y lo entrevistamos. Y a todos, excepto, obviamente, al rector, que está en la cárcel, por eso nos pudimos. Pero es que, ¿qué pregunta me hiciste? Don Tomás Contreras. Ah, ¿de dónde está? Ah, él trabaja en el sector salud desde siempre, y está trabajando, tengo entendido en el hospital general, hace mucho que no lo veo. Muchísimo tiempo, bueno, me venía a vivir a Chetumac, y el año pasado él, todavía lo vi, creo que en noviembre, recién me hicimos. Noviembre, sí. Muy, una, una, un personaje, doctor Tom Tomás Contreras, ¿eh? Un personaje. Pues es el fundador de la izquierda en Quintana Roo. Es correcto, correcto. Así que ya tienes otro programa. Ya. Nos está lleno de programas el señor, ¿eh? Y quiero hacer... Hay que ser más competesivos. Por eso hay que traerle más de desayunar, porque en cualquier momento nos va a dar la palabra. No, pero ¿por qué no hacemos la próxima semana o la otra, rivalín en la tarde, y lo hacemos ahí en Chetumac, y les cocino? Ah, bueno. Sí. ¿A ti te va a agradar esa idea? Te tomamos la palabra. No, a mí me encanta que vengan acá, pero con tal de que cocines, ¿verdad? Y que nos inviten. Pero tú sí eres de dormir un poquito más tardecito, ¿no? Sí, claro. Y nosotros te desvelamos aquí. Claro, a la misma durada esto. Bueno, la verdad es que debo reconocer que ahorita sí estoy aprovechando el dormir hasta tarde, el despeñar bien mucho, porque pues hay tiempo, ¿no? Creo que toda la vida me he despertado ya a las 5 o 6 de la mañana para trabajar, pero hoy sí ya. Y merecido me lo tengo. Luis, ¿qué me gusta nos vas a contar? Bueno, pues, la verdad es que creo que ninguno de nosotros venimos con algo preparado, pero... Pero creo que el pasado miércoles comenté una, que les dije, la voy a comentar, y ahorita es la única que me... Bueno, aguanté muchas. ¿Te puedo sugerir, por ejemplo, este, sigues siendo prehista, ¿no? Por supuesto. ¿Y fuiste prehista por herencia o por...? ¿O por qué? ¿Tú quisieras hacerlo? Buena pregunta. ¿Ahí viene el antiguo? Buena pregunta. Sí, mira. Yo ya platiqué en otra mesa, en otro anecdotario, que yo... A mí no me gustaba la política, por lo que veía que sucedía con mi mamá, ¿no? Pues yo decía, yo, la política nunca. Y, este... Y no tenía yo una afiliación a ningún partido. Los veía todos. Pero había algo con lo que yo crecí en los setentas, como niño y como joven en los ochentas, parte de los ochentas, que no me gustaba del PRI. Esa carga de demagogia muy alta, ese populismo, ese... ¿Tel lado del PRI o de Morena? ¿Del PRI? No, de la tía Morena. Esos programas sociales cargadísimos de una intención electoral, ¿ok? No me agradaba. O sea, la verdad, me era indiferente. Entonces, el PAN, el PRD, o los otros que hubieran en ese momento. Pero específicamente el PRI no me agradaba por eso. Ok. Entonces, después vi, principalmente en los noventas, como hubo un cambio en el PRI. Y fue un PRI que se movió más hacia... ¿Hacia la derecha? No, no. Era centro, pero... No, sí. Yo creo que el PRI nunca dejaba de ser centro-izquierda. Izquierda, ¿eh? Nunca lo dejaba. Sí, pero con sedicio entró el tecnicismo. No, eso es otra cosa. El tecnicismo es un tema más... Y desde Salinas, creo, en cierto punto. A lo mejor hasta desde el final de... De la Madrid. El PRI empezó a tener una visión más estadista. Una visión de lo que necesitaba México hacia adelante. Junto con otros intelectuales, seguramente, de otras corrientes, como era Nación Nacional y como era el mismo PRD, que poco a poco van creciendo, ¿no? Entonces, esto me llamó la atención porque entonces vi un PRI que se empezó a dejar, se empezó a alegar de la demagogia, del populismo, del clientelismo electoral y se empezó a mover hacia algo más de visión de futuro para México, ¿ok? Y eso me empezó a llamar la atención. Ya para cuando yo me integro ya como militante del PRI, ya eran finales de los 90. Entonces, esto me llamó la atención. Sin embargo, me quedó una inquietud. Veía yo a lo que le llamaban los dinosaurios, a los viejos PRIistas, que todavía estaban muy arraigados en ese PRI de los 70s y principios de los 80s, ¿ok? Y que decían a todos los chavos, yo era joven en ese entonces, ustedes están mal. Esto no se trata de un mejor país, esto no se trata de tener políticas que transformen a México. Esto se trata de ganar elecciones. El viejo PRIismo, los que llamábamos dinosaurios. Y pues esta nueva generación decía, no, 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 tenemos que pensar diferente, la democracia, la alternancia, y es cuando entré el PAN a gobernar, es cuando entré el PRD a gobernar la Ciudad de México. Ya veíamos un país democrático, de instituciones, diferente, fortalecido, ¿ok? ¿Cuál es la lección que recibo ahorita? Que aquellos viejos PRIistas regresan hoy, pero a través de otro partido político, con esa misma estrategia del PRI de los 70s y de principios de los 80s, y nos demostraron y nos dieron una lección de que sí, así es como se ganan las elecciones. Así es como funciona. No necesariamente a dónde te va a llevar como país, sino que así es como se ganan las elecciones. Entonces, no sé si esto responda, ¿cómo es que me sumé al PRI? ¿Y sigue siendo PRI? Sí, sí, definitivamente. No, no, no soy un PRI-cativo que participa en los eventos del PRI, ¿no? Pero sí, definitivamente, mi convicción es... Ah, bueno, fuiste acordador de comunicación con Leslie en su candidatura. Ah, sí. Pero eso es un tema... No, no estás alejado del todo. No, 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 pero es un tema más personal que de partir. Creo que ese tema fue una decisión más... Sin embargo, cuenta como una... No, definitivamente, claro. Por aprecio, ¿no? Perdón. Así es. Muy interesante. Muy interesante tu analogía porque es muy ambigua la opinión pública respecto a lo que él dice. O sea, regresó el viejo PRI con Morena, pero lo dicen respectivamente, como que todo lo malo volvió, ¿no? Y sin embargo, lo que tú estás planteando es que ese viejo PRI que ahora está en Morena, está dando una lección de que había muchas cosas que se hacían antes y que se dejaron de hacer y que eran funcionales para efectos electorales. Para efectos electorales, claro. No para la construcción del país, sino para efectos electorales en la mejor forma. Me parece que es el gran error, ¿no? O sea, no los partidos políticos no solo deben trabajar para efectos electorales, sino para proyectos concretos de qué país queremos tener, ¿no? O sea, se nos olvidó y perdimos el rumbo y nos dedicamos solo a los procesos electorales. Y entonces aprovechamos la oportunidad para que... Y lo único que para mí vale la pena es que siempre he dicho que las campañas electorales ahora sí que en la temporada alta de la gente desprotegida. Es decir, es cuando le llegan apoyos, es cuando les dan todos los partidos políticos, es cuando... O sea, eso es la única ventaja que yo le encuentro a los procesos electorales. ¿Por qué razón? Porque el PRI tenía instituciones como el YEPES, el CEPES, antiguamente, que hacían análisis verdaderos y presentaban proyectos de nación, proyectos de Estado muy profesionales, ¿no? Todo eso se fue perdiendo, se fue perdiendo, hasta que hasta lo que es ahora, que ya es nada más el mercantilismo, es la verdad. Pero es que, ¿qué pasa? Esa ala del PRI, esos dinosaurios PRIistas, regresaron y nos demostraron que para ganar un proceso electoral, no importan al otro. Son las mismas formas, son lo mismo que utilizaron los PRIistas en su momento, se está utilizando ahora, así, nadie debe quejarse. No, pero los actores, los actores todos fueron casi PRIistas. Y son los mismos. Fueron PRIistas de los 70s y de los 80s. Ah, así es. Sí, no pasa nada. Entonces no nos disfracemos de... Anedotario. Y corredoría anecdotaria. Fíjate que, hoy me agarras fría, pero las anécdotas sí están a la... Y yo vengo caliente. A la orden del día. Que no te estás distraído. Oye... No, no, no. Estoy más bien... Está pensando... Se me hace que... Es que... Es que, fíjate, no... No me la consiga. No vengo preparado, pero sí tengo en mente, desde hace varios días, contar mi anécdota con Mario Villanueva. Porque todos los que me hablan o me ven, es mi primera vez que me preguntan, oye, ¿qué pasó con Mario? Este... Y lo quiero hacer, además, de una manera muy... Vamos a dejar que el termine y luego... Y luego... Sigue. Pero... Mejor rematarnos con esto. No, seguimos por el contrario para... Este... Obviamente lo quiero hacer de una manera muy respetuosa, porque Mario Villanueva puede ser un preso, puede ser una persona con un carácter que quizás a la mayoría no les guste, pero finalmente es un exgobernador y pues merece el respeto que tiene porque es parte de la historia, ¿no? Y yo creo que construyó muchas cosas buenas. De hecho, hablábamos hace ratito antes de la transmisión. Es el trabajo... Ya que hablas de Mario Villanueva, yo recuerdo en el pasaje, dos años antes de que él termine su administración, yo trabajaba en el Sistema para el Desarrollo Ingeral de la Familia en México, a nivel nacional. Él era Mario Luis Fuentes, el director general. Y de pronto, por alguna gestión, el gobernador llega al BIF en México y lo veo, me ve, nos saludamos. Y tú que estás aquí, me dices. Digo, ¿cómo que qué hago aquí? Aquí me tienes, ¿no? O sea, no me quieres de mi Estado. No, no, ¿cómo que no te queremos? Cuando le están sabiendo no te sumas. No. ¿Era en los dos últimos años de su gobierno? Eran los dos últimos años. Ah, ese era otro Mario. Ah, ajá. Entonces, ¿cómo que no? Pues, digo, viví exiliada esta temporadita de cuatro años, ¿no? Y entonces sale amablemente como es él y me dice, ¿pero qué haces aquí entonces? Me dice, pues es que no tengo otra opción, no puedo ir a mi Estado. En este momento te estoy yendo a Quintana Roo. Te ofrezco la subsecretaría de cremación y desarrollo, ¿no? Y entonces, para mí, que yo había caído en un proceso de presión en la Ciudad de México por razones de clima, razones de población, razones familiares. Entonces, me quedé como de perlas, ¿no? Sí. De perlas, sí. Y le digo, pero por supuesto que sí. Y entonces, en ese entonces, este, estaba yo unida a mi ex marido y él tenía dos plazas en el Estado de México. Y dice, no, se va también con sus dos plazas. Y mira, así de rápido. En educación, ¿no? Dice el ex gobernador Mario Villanueva, así de rápido, cuando era gobernador, me regreso a Quintana Roo. Y llegué, de veras, con un ánimo y una disposición divina. Porque la verdad, vivir en la Ciudad de México es muy difícil. Entonces, eso, la verdad, se lo agradezco mucho. Porque me dio oportunidad de regresar a Quintana Roo después de cuatro años de ausencia. porque tú sabes que los políticos tenemos nuestras etapas de exilio, de expulsión también, por qué no decirlo, de las líderes locales. Entonces, esa fue mi oportunidad. Y yo agradezco mucho porque regresé feliz a mi Estado, ¿no? Sí, claro. Como cuando me sacaste la Diputación Federal. Regresé feliz. No, tú pediste licencia. Por Dios, no, yo pedí licencia. Yo dije, ya es, ya está bien. Tengo un excelente compañero de fórmula. Entonces, ya, ya. Además, sin querer cumplieron lo que iniciaron. O sea, iniciaron siempre mitad y mitad. Iban a las entrevistas, mitad abrazo, mitad yo. Mitad largo, mitad negro. Pero hay que aclarar que todo eso era por decisión y voluntad de Rosario. Sí, claro, porque era la diputada. Definitivamente. Y ella fue la que decidió también hacerse Diputado Federal. Sí, porque ella es la que decidió pedir licencia para venir a tomar un saludo. Por eso que es hacerse Diputado Federal, de alguna manera, porque sabía... No sé si eso empezó. Yo fascinada de regresar a un saludo. Bueno. O sea, no aguanto más tiempo. A ver, platicanos del Mario. Mira, ¿qué pasó con Mario? Ya te pones el Mario, ahora sí. Pero te falta otro anécdota. ¿Cuál es? No, no es cierto. No, no. Conté la anécdota personal. Sí, sí. Es la misma que yo agradezco mucho porque fue una época muy bonita política, ¿no? Sí. Yo, desde muy niño, nunca entendí de política ni supe de política. Casualmente, cuando regreso a Cancún, me fui a México unos dos, tres años. Allí estudié ópera, regreso a Cancún, entro a... Mi idea era cantar en todos lados. Por cierto, canta muy bonito ahí. Bonata, ¿eh? Mi idea era cantar en todos lados. Para hacer una bohemia. Claro, para hacer una bohemia. Y enfocarme a mi crecimiento artístico para después regresar a México y entrar a Televisa o a Televisa, ¿no? Esa era mi visión de política. No entendía ni papás. Pero entonces regreso a Cancún y entra a un concurso de canto que organizé el PRI y me encuentro un amigo. Eso ya lo conté en los pasajeros. Me encuentro un amigo de la infancia. Entonces, pudiera haber hecho un remake de Los ricos también lloran. Entonces, así es como entró a la política. Y fue justo en el gobierno de Mario Villanueva Martí. Entonces, Mario Villanueva Martí, pues bueno, fue un gobernador muy querido, pero también muy temido. Era muy, muy temido por mucho. Y eso yo lo percibí a mis 18 años. Que fue cuando yo entré a la política. Estamos hablando de 1994. O sea, él tenía que un año del gobierno apenas. Así fue como yo crecí. Empecé yo a ir creciendo, creciendo. Y quedó como un ícono. Me tocó vivir muchas cosas de su gobierno, pero las veía como un joven espectador nada más. Me tocó ver cómo, obviamente, cuando huyó, cuando estuvo prófugo, cuando lo agarraron, etcétera, etcétera. Era, para mí era una leyenda, ¿no? Y en su momento, cuando yo empecé a escribir, hubo varias circunstancias, varias ocasiones que me tocó tocar temas de Mario Villanueva y hacer una crítica, acorde a lo que yo estaba enterado, ¿no? Que quizás, este, algunas serán ciertas, otras no, no lo sé. Pero, pues, la información que tiene el periodista es la información que él usa para esto. Bueno, vuelve Mario. Y mi idea, precisamente, era con Don Tomás hacerle la entrevista para relatos de Don Tomás. Entonces, una amiga, buscaba yo la forma de que me acercaran con Mario, y una amiga me acerca con él. Me trae a su casa, y es como lo conoce. Él, muy amable, muy cordial. Hubo, creo que, mucha empatía desde un principio. Es bohemio, igual que yo, me gusta el tequila y la cerveza, igual que a mí. O sea, había afilidades, ¿no? Entonces, cuando yo le platico que iba a venir a Chetumal, a vivir el proyecto de Chetumal TV, pues, primero, no me lo creyó. Hubo un momento, incluso, que yo le dije, oye, ¿por qué no haces tu propio canal? Ya que te he mostrado final. En fin, hubo cosas que, de alguna manera, nos fueron entrelazando. Y la relación se dio siempre con mucho respeto, con mucha cordialidad. Y así se termina, prácticamente, la faceta, cuando, obviamente, se pierde eso, ¿no? Fes de Génicumplegues ahí. Convivíamos comúnmente. Y un día él me dice, voy a jalar contigo. Dice, ya no voy a estar en Radio Maya Internacional. Y quiero jalar contigo. Ah, perfecto, ok. Vamos a ver cómo, ¿no? Yo pensaba que haga unas videocolumnas. Yo lo grabo, lo transmitimos. Y así. Pero un día, en una visita que le hago a su casa, y siempre comíamos y tomábamos los tragos, en una visita que le hago a su casa, él me dice, vamos a hacer una mesa política. O hace una mesa política y yo jalar. Va, ok. Me regresé a Chetumal TV. Lo platico con Óscar González, el periodista Óscar González, que estaba colaborando conmigo en ese momento. Y le digo, vamos a hacer una mesa política con Mario, ¿qué te parece? Ah, maravilloso, muy bien, perfecto. Y a quién más agregamos a la mesa para que seamos cuatro y que se logre la armonía, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué te parece Javier Chávez? Y me dice Óscar, maravilloso. Javier Chávez Atás, que es un periodista connotado, conocido, respetado. Y además que tiene la capacidad para hacer el análisis y todo el día. Le hablo a Javier, acepta. Le hablo a Mario, ya decidimos la mesa. Está así, así, asado. ¿Qué te parece? Perfecto. Que sea todos los lunes a las dos de la tarde en tu casa. Perfecto, ya está. Y así empezamos. Realmente Mario estaba muy entusiasmado con el programa. Digo, todos, en general, causábamos de alguna manera polémica porque teníamos un análisis muy agudo. Pero además Mario le gusta documentar, siempre documentaba siempre en los programas de lo que estaba hablando. Y había una muy buena sinergia. De pronto, nuestro amigo Óscar Guachales ya no puede continuar. Se agrega el Ramírez, otro periodista también muy reconocido. Y continuamos. Bueno, pero en dos ocasiones, la verdad es que yo me saturé tanto de trabajo, en Carrillo Puerto sobre todo, que lo que me gusta es estar en Carrillo y hacer cosas en Carrillo. Entonces, tuvo dos conactos, digamos, de intolerancia, que así le llamo yo. Una, un día Javier no puede participar en el lunes. Y me dice, yo hasta no puedo ir, tengo que ir a Medina por cuestiones de salud. Y yo propongo, en el grupo de WhatsApp, yo digo, considero que debemos de cambiar la entrevista para, o sea, cancelarla desde este lunes y hacer la otra el siguiente lunes, salvo lo que diga Ángel y Mario, pero Mario lo tomó como un, no es una consideración, sino como una imposición. Y me habló, me lo hizo saber, le hice, le di mis explicaciones, no las aceptó. Y sin embargo, bueno, una disculpa no, no te hacen menos, ¿no? Y me disculpé en el mismo grupo. Y así quedó, no se hizo ese lunes el programa, se hizo hasta el otro. Pero ya habíamos acordado que ya nos iba a cancelar, ¿no? Entonces, la siguiente fue, que por el trabajo excesivo que hice, y por una negligencia mía, al no tener pendiente, este, proponer el tema del lunes, también recibí un regaño. Y, 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 pues la verdad es que a mí me gusta que me regañen, ¿no? Pero estoy tratando con Mario Villanueva. Pero estoy tratando con Mario Villanueva. Y, pues, obviamente, Mario... Y yo creo que, primero lo tomé, por la buena, ¿no? Dije, bueno, existe la confianza, ya hemos entablado una relación amistosa, estamos fraternizando. Y, pues, tiene derecho él, con sus consideraciones, a exponérmelas, ¿no? Yo lo tomé, en lo personal, como un berrinche. O sea, dos berrinches ya. Pero, pero dije, bueno, lo que importa es la amonía, ¿no? Lo hice a un lado, que no pasa nada. Y continuamos con la mesa. Falta otra vez el Chávez, y ahora sí hacemos una mesa. Solamente hay que el Mario y yo. Que salió muy bien, afortunadamente. Y ese día, en la última mesa política que hicimos con él, el lunes sartén pasados. Este lunes, yo lo noté muy tenso. Yo creo que él estaba, no estaba bien a mí, a mí. Lo noté muy tenso, lo noté muy mal. Y, pero, pero lo peor que le puedes decir a una persona cuando está mal es, es que pasa algo, o qué tienes. Porque, bueno, a mí en lo particular no me gusta que me lo pregunte, ¿no? Si me estás viendo que estoy mal, o sea, es como, como que llega, estás comiendo, y te pregunto, oye, ¿estás comiendo? O sea, sería un absurdo, ¿no? Entonces, no le dije nada. Empezó la mesa. Y la verdad es que la discusión fue con una tontería, ¿no? O sea, él, yo estoy seguro que ni siquiera quiso empecinarse en el tema de que Eduardo Martínez Tarcila era un político hábil. Si no creo que le molestó mi insistencia y mi persistencia a dejar en claro que no es un político hábil Eduardo Martínez Tarcila, que, este, de alguna manera había estado en el momento indicado, a la hora indicada. Yo creo que lo que le molestó y no soporto es que lo contradije. Y lo contradije, efectivamente. Sí, eso es lo que no. Lo contradije con mucha, este... Con tormentos. Porque, además, es una mesa política, el debate es así. Cada quien opina de una manera diferente. Puedes pensar tú, diferente a mí, y yo tengo el derecho, porque eso es lo que enmarca la libertad de expresión. Yo tengo el derecho de defender mi idea, mi razonamiento, mi lógica, aunque esté equivocado. Es mi libertad de expresión. Y no me puedo, no me debo enojar si Luis... No me voy a dejar de acuerdo con lo que dices, pero respetaré tu derecho. Exactamente, eso es lo que evita la libertad de expresión. Y creo que esa parte es la parte, finalmente, Mario no es periodista, es político. Esa parte es la que él no consiguió. Y se le fueron las cargas. Porque, pues lo que hizo fue, no simplemente enojarse y no aceptar que yo pensaba distinto a él, sino que ya llegó a la ofensa. No te hagas pendejo, me dijo, y este... Y se molestó. Y entonces, pues hizo el tercer capricho, que fue el decir, ya no sigo en esta mesa. Porque en esta mesa, simplemente, Jonathan es el que siempre quiere tener la razón. Y no se había percatado que tanto Javier Chávez como Ángel habían dicho lo mismo que yo. O sea, estaban de acuerdo que Eduardo Martínez Arcila no era hábil, que había estado en el momento indicado, lo había indicado, porque fue circunstancial. Y que además le habían dado el poder a él, pues porque era el más... Félix, Gonzalo Martínez Arcila. No se puede dar que sea mi amigo Eduardo Martínez. Y sí, qué feliz. Y claro, en el programa y además al continente. Además, sí, exactamente. ¿No se dio conocimiento o qué? Bueno, entonces, al final Mario, ya que me pendejo, ya que de todo, él mismo dice, hace la analogía de, no, o sea, si Jonathan es más bruto y es más aguispado a Ángel y Javier, pues yo no lo voy a poner a Ángel y Javier, voy a poner a Jonathan. O sea, él hace esa comparación y me da la razón. Pero, vuelve a remeter, porque es que este señor tiene un gran problema, porque él siempre quiere tener razón. Le contradice. Le contradice. Y lo peor... Y tiene razón, un poco, ¿verdad? Es que yo siempre voy a defender mi forma de pensar. Así es. Siempre voy a defender mis ideas, siempre voy a ser el terco que si creo en algo, lo voy a defender a capa y espada. Por eso me estoy diciendo. Y puedo parecer necio, pero es mi libertad, es mi libertad de expresión. La de todos. Tu derecho es tu libertad. Y algo que yo aprendí hace muchísimos años, es que si alguien me dice pendejo, pues no volteo porque yo no soy pendejo. Ah, sí, sí me se hace pendejo. Eso sí. Eso sí. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. O, por ejemplo, tener amigos pendejos. Bueno, yo sí los puedo tolerar. No pasa nada. Bueno, y entonces... Sin comentarios. Se rompe, se rompe, bueno, se termina el programa. A mí me pregunta, mi mujer me dice, lo admito, porque aunque estás en vivo, tienes la opción de eliminarlo. Lo sí, también, no pasa nada. Se termina el programa, me levanto, le digo a mi mujer, vámonos, empezamos a arreglar. Había hecho a Isabel un mole que ya no lo probé. Empezamos a levantar todo. Mario les ofrece una cerveza más a Javier y Ángel. A mí no. O sea, porque, pues, ya vete, ¿no? Prácticamente. Y yo me despido de mano de los tres. Me despido de mano de Mario. Y le digo, nos vemos, hermano. Y él le digo, nos vemos, hasta luego, hermano. Y me dice, ay, cuando quieras, háblame, Gustavo. Yo me sonreí por dentro. No podía concebir que a pesar de lo mal que te pudiera estar en la línica mente, pues, no entendiera lo que estaba haciendo. O sea, nunca me pagó un peso. Yo nunca le pedí ni un peso ni un favor. Aportaba en la mesa lo mismo que él. O sea, yo también llevaba comida, yo también llevaba alcohol. O sea, todo era muy fraternal. Como para que se rompiera de esa manera tan a la ligera. Y ya sé, todos me dicen, amigo, pues, es que así es Mario. Mario, sí es. O sea, a mí no me tocó conocerlo. Pero, este, cuando estaba Chavo, pero lo conocí ahora. Y es muy lamentable. Entonces, yo me voy y después me dicen Chávez y Ángel que se quedaron a comer. Que Mario, pues, ya estaba tranquilo. Y que me mandaba decir que la mesa se iba. Y yo dije, no. No porque él renunció públicamente. No porque yo lo quisiera. Él lo hizo público. Porque él me ofendió públicamente, siendo yo el propietario del medio, el que le da todas las concesiones. Y que lo ha afectado de maravilla. No puedo yo permitir. Pero lo más grave de todo es que no puedo permitir que se pisotee la libertad de expresión. Y los derechos de los periodistas. Porque aunque a mí fue el que me ofendió directamente, estando presente Ángel y Javier, también los ofendió a ellos. O sea, no directamente, pero al pisotear la libertad de expresión, pisoteas a todos. No, pero Mario no hace eso. Por, por, porque sea un sector como el de la libertad de expresión o la comunicación. Así es Mario. Yo no dije que lo hiciera por eso. Eso por maravilla. Yo dije que lo hiciera por eso, pero lo hizo. Bueno, pero no es porque sea en medios o por realidad de expresión. Porque quien fuera en la circunstancia que fuera, la reacción pudiera ser muy similar. Ahora, repito, a mí siempre me trató bien. Yo me sentí siempre como en mi casa, en su casa. Nunca, habíamos, además, todo el tiempo debatíamos. Es un político. Todo el tiempo debatíamos. Yo nunca. Es un señor de la política. Es un señor de la política. Yo no acostumbro a hablar sin mirar a los ojos. Yo siempre lo miraba a los ojos. Siempre le decía lo que pensaba. Muchas veces lo contradije. Y no sé qué le pasó. Yo, pues, repito, mi idea, mi opinión es que, con mi razón, es que se cama mal en mi canal. Me parece que es importante recalcar, Jonathan, el reconocimiento que se le hace a uno en tu formador, cualquiera que te sea. Es un privilegio. Es un privilegio de lo que no se debe hacer. Es un privilegio de lo que no se debe hacer. Sin embargo, ahí la experiencia, y yo sí quiero recalcarla, es que es una muestra clara de lo que no se debe hacer. De lo que no se debe hacer en términos de el ejercicio del poder con la soberbia. La soberbia es una mala consejera. Sí. La soberbia, la prepotencia, el resentimiento, son malos consejeros. Pero desafortunadamente es parte de lo que nos ha dado el desprestigio a los políticos, ¿no? Porque cuando conocemos el poder, se nos olvidan nuestros orígenes, se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida muchas cosas, ¿sí? Y entonces creemos que tenemos la razón en todo. Y no es así, no es así. Yo creo que un político sí debe tener siempre, siempre, el respeto, la razón, y sobre todo, sobre todo, el reconocer cuándo ya no tienes poder, ¿no? Y en ese sentido es difícil para los políticos hacerlo, ¿no? Sí, en general. En general. Pero el caso de Mario es más fuerte. Sí, pero es parte de su personalidad. Es su personalidad. Misma que yo respeto. Es decir, cada quien le ha hecho un respeto absoluto a un exgobernante como Mario Villanueva, el que yo solo recibí atenciones de parte de él. Esa es la verdad. Y además, compadre y amigo de mi hermano que ya se fue, la descansa en paz. Pero sí debo decirles que son actitudes de políticos que no deben ser, no deben ser. Yo siempre he visto, no he visto con buenos ojos, el que como políticos sintamos que siempre tenemos la razón. No, claro. Que no deben ser como políticos sintamos que todos van a tener que respetar lo que nosotros decimos. No es así. Entonces, ahí sí valdría la pena que todos los que nos dedicamos al ejercicio político tengamos la sana intención de reflexionar bien nuestras actitudes, ¿no? Sí, por supuesto. Yo en Marcos siempre, en muchos programas lo he hecho, en muchas videocolumnas, he siempre dicho que uno no debe buscar, en mi caso, en el ejercicio del periodismo, uno no debe buscar imponer su verdad. Solamente decirlo. Y yo incluso lo he dicho mil veces a la gente, o sea, no me crean. O sea, yo soy un referente de lo que sé para que ustedes investiguen más o armen su propio criterio. Y en el caso de los políticos, en muchos casos, no en todos, se fijan la clara idea de que yo soy el que tiene la razón, yo soy el que tiene la verdad, y tú no puedes opinar lo contrario. Eso rompe obviamente con la armonía y la comunicación. Y para empezar, tú y yo tenemos empatía, nos llevamos muy bien, yo aprecio muchas cosas que haces y demás, pero pretender que pienses igual que yo es imposible. Imposible. Abrazamos profesiones diferentes, tú eres un connotado periodista, yo me he dedicado siempre al ejercicio político y no puedo pensar que a fuerza tienes que opinar como yo. Claro. O sea, yo creo que el éxito de todos es el respeto al pensamiento de todos, ¿no? Así es. Y el derecho de decir lo que pasa, ¿no? Sin duda, sin duda. Y me preguntaban, ¿y dónde? ¿Qué va a pasar con él? No sé qué va a pasar. Un día a lo mejor volvemos a coincidir. Él sigue teniendo todos mis respetos. Yo no pienso en lo personal nunca hablar más de él porque él no me hizo nada como ser humano. Profesionalmente como periodista sí me siento agredido, pero se me pasó. O sea, eso ya se me pasó. Y es historia. Es historia, ¿no? Y así deben de ser. Y todos los casos. Y muchos me dijeron, no agradables deben de olvidarse al tercer día. Muchos se me olvidan al tercer día. No, me dijeron cinco minutos, pero muchos me dijeron, no hagas nada con Mario porque va a salir mal. Yo no creo haber salido mal. Yo creo que se terminó todo bien. No, o sea, eso es lo que me decían, ¿no? No, yo creo que es una experiencia importante. Fue una muy buena experiencia, por supuesto. Muy, muy buena experiencia y tomo lo mejor de lo que vivimos en la mesa política, ¿no? Fueron, si no me equivoco, diez capítulos, si no me equivoco. Muy interesante, sabéis, porque siempre hay que reconocer la calidad de quienes participan en la mesa política y, la verdad, los cuatro personajes que participan en la mesa política tienen de admiración y de respeto. Yo creo que México tuvo un par de aguas con Carlos Salimé de Bortari. Y en su momento, en Quintana Roo, también lo hubo con Mario Viena. Un par de aguas en la política de Quintana Roo. Sí, bastante. Muy bueno, vamos a despedirnos. Muchas gracias nuevamente, Rosario. Gracias a ustedes, gracias a quienes nos hacen el favor de vernos y de escucharnos. Y les agradezco mucho esta, reitero, esta es la casa de ustedes. El día que quieran, el día que puedan, el día que se les antoje. Esta es su casa. Muchas gracias, Rosario. El siguiente lo hacemos en Chacomal, que es para que cocine. Ah, bueno, con tal de que cocine, sí cambio de serie. Y cambiamos el lugar, que sea desayuno, que sea comida. Ok, perfecto. A las dos de la tarde. Perfecto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.